¡Bienvenido a Berlín! ¡Bienvenido a Berlín! Encantadísimo, mucho gusto. Uruguayos en el mundo. Un viaje hacia los lugares más lejanos del planeta. Con gusto, Berto. Es una ciudad llena de cicatrices, soportó dos guerras mundiales y renació de sus cenizas. ¡Bienvenidos a Berlín! Si le pidiera definir Berlín con una palabra. Integración. ¿Estás adaptado acá a Berlín? Sí, sí, sí. Esto ahora es casa. Acá tenemos nuestro pedacito de cielo, digo yo. Un gran descubrimiento. Nosotros, la verdad, vinimos acá, no conocíamos a nadie, o sea, y nos fuimos haciendo de a poco, ¿no? ¿Qué se siente estar tan lejos? Esto es algo que me está devolviendo mi identidad, mis raíces. Soy uruguaya al cien por ciento. ¿Qué se extraña? Tenerme acento, de no perder el acento original uruguayo. Te escuchas hablar y pareces una alemana que aprendió español. Es un tema de identidad. ¿A dónde pertenezco? ¿Cómo es vivir fuera de casa? Pude ver el partido de Uruguay-Inglaterra con 200 Hooligans, con un amigo inglés y lo pude ver, y eso es algo único que solo lo puedes vivir acá en Berlín. Y lo ganamos. Y lo ganamos. Y que te lo goles. Uruguayos en el mundo. ¿Pensás volver al Uruguay algún día? Sí, de todos modos. Si tuviera la oportunidad, ya estaría en Uruguay. Volvería. Volvería. ¿Cuándo? No sé. Les proponemos un viaje tan asombroso como inolvidable. Hago salsa de chimichurri, que nosotros comemos el chimichurri con el asado. Ha logrado que coman empanadas con chimichurri. Chimichurri, ajo y perejil y salsa criolla y se van como manteca. Uruguayos en el mundo. Este viernes, en el 10, el Canal Uruguayo.